En mi vida es todo lo que hago, donde me lo paso bien. Que parece que es un solo simple animal, pero puede llegar a tener mucha complicidad con él y se establezca un vínculo. Yo 12 años, en la Copa de Su Majestad el Rey, que quede campeona, y el Campeonato de Andalucía. La verdad es que no me lo esperaba, pero hicimos bien. Entras en la pista con el ejercicio que corresponda, por categoría y por... hay varias cosas, individual o equipo. Te metes en la pista y te evalúan, depende de los jueces que haya, pero van puntuando lo que yo voy haciendo y poniendo anotaciones de lo que hago bien. Y la suma de esos ejercicios es lo que hace la puntuación total. Siempre la actividad del caballo y que muestre presión es lo más importante. Que soy elegante, no sé, es que yo no me gusta definirme a mí misma. Puedes mejorar tu forma de montar, pero es algo innato, más bien. Es súper noble, él es el que me está enseñando a lo que yo no sabía, porque él sabe un montón. Hay que saber montarlo para sacarle lo bueno que tiene. Ha sido un cambio, la primaria, la ESO, pero sí, en el momento muy bien. El principal es los estudios, yo cuando he estudiado ya puedo venir aquí, pero... o me organizo. Sé importante aquí, pero mis estudios son lo más importante. Si yo no estudio, luego no voy a tener futuro. Mi caballo y yo sabemos hacerlo, pero hay que demostrarle la pista. Espero tener el mismo éxito y conseguir las mismas cosas o más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!